Ya lo produciste para Jackie Rivera, ¿cómo es trabajar con ella? Con Jackie, fíjate, nomás hicimos un par de canciones hace unos cuantos años, ahorita pues lo más reciente fue lo de Eslabón Armado que acabo de producir, y pues vienen varias cosas buenas ahí, tenemos unos proyectitos ahí que no puedo hablar todavía, por cosas de confidencialidad, pero en realidad hay varios proyectos ahí que estamos haciendo. Entonces, ¿les está llegando bien bueno el Checa con esta producción de Eslabón Armado? Pues, ¿pa' qué me quejo, verdad? ¿Pa' qué me quejo? La verdad, es una oportunidad muy buena para mí, ya hemos logrado tres discos, y la verdad nos ha ido bastante bien, entonces yo creo que la fórmula que estamos utilizando para la grabación de los discos eslabón, ha funcionado bastante bien, así es que en esta ocasión me tocó otra vez producir el disco, y pues la verdad bien contentos con los resultados. El tiempo que a ustedes les tocó como Voces del Rancho, y lo que está hoy sucediendo con los chavos, esta nueva era que podríamos decirlo, ha sido diferente, ¿no? ¿Les tocó más fácil, sí o no? Ah, pues no creo que más fácil, porque antes no había internet, y ahora es un poquito más fácil, llegar a cantidades grandes de personas, ¿no? En el tiempo nosotros usaba mucho la radio, ¿no? Que bueno, que todavía se sigue usando, pero era la única plataforma para poder sacar tu música a otros oídos, ¿no? Entonces, de alguna manera, quizá era más difícil antes, pero igual ahorita, pues hay tanto grupo y tantos cantantes que hay mucho producto, entonces con el internet hay facilidad de sacar todo eso. Entonces, esa pregunta es un poquito difícil de contestar. Pues muchos, al menos a mí, yo sí pensaba que era más fácil, pero tienes razón, les tocó más duro, porque tenían que ir radio por radio, televisión por televisión, no había la facilidad de las redes sociales. Definitivamente, y ahora estamos en un mundo donde realmente, si no quieres ir a trabajar en las presentaciones, no ocupas. Simplemente tienes que trabajar aquí, hacer videos y subir contenido, y todo eso te genera igual como que si no hubieras de gira. Y entonces ya no harás ninguna otra producción, independientemente de Eslabón, con Jackie Rivera, ya no harás nada, ¿o con Chiquis? Ah, pues definitivamente, con Chiquis trabajé el año pasado, quedamos en prácticas de seguir trabajando, no más que por una cosa o la otra no se ha dado, yo siempre me la paso ocupado, ella igual, entonces vamos a buscar un tiempecito ahí para definitivamente hacer algo. Una pregunta importante, al haber sido tan amigo de Jenny, al haberla conocido y trabajado con ella musicalmente, ¿quién entre Jackie y Chiquis es más, no estoy hablando de vocalmente, sino de espiritualmente, y que se parezca a Jenny? Wow, pues fíjate que las dos tienen similidades, bastante, o sea, ya cuando trabajas con ellas en el estudio, miras qué tan similar son en todo aspecto, hasta en la risa, cuando pegan una carcajada recia, dices, ah, carajo, o sea, se sacan de onda, porque yo me acuerdo de trabajar en el estudio con Jenny, y la verdad, pues, de repente se soltaba carcajeándose, y se oye igual, o sea, si tienen los ojos cerrados, se escucha como que es la Jenny.